Atención, Jaime Bailey asegura que Nicolás Maduro ya sacó a su familia de Venezuela. ¿Por qué? El periodista peruano asegura que el dictador intentará hacer fraude electoral. Pero la ciudadanía no lo permitiría tras la victoria en las urnas, por lo cual tendría un plan alternativo. Lo invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones si no se quiere perder de lo que pasa a última hora en estas elecciones presidenciales de Venezuela. Y lo invitamos también a que comparta este video en todas sus redes sociales. El dictador Nicolás Maduro se encuentra en una situación crítica en medio de las elecciones de Venezuela. Con la atención, con la ciudadanía es clara y existen rumores de una estrategia para mantenerse en el poder o en caso de necesitarlo. Escapar del país en caso de que éste pretenda quedarse en el Palacio de Miraflores, desconociendo los resultados de los comicios o ejerciendo maniobras ilegales para cambiar el destino de las urnas. El escritor y presentador peruano Jaime Bailey ha sido una de las voces más claves en este sentido, asegurando que el mandatario ya ha sacado a su familia del país ante la inminente derrota electoral frente a Edmundo González y el rechazo del pueblo a un posible fraude cometido por el régimen que tras 11 años buscaría quedarse en tercer periodo más en Venezuela. Una vez se anuncie el fraude a favor de Nicolás Maduro, el dictador sabe que no es del todo viable. No es del todo probable que el país entero le acepte este fraude. Como está asustado, ha sacado ya a su familia de Venezuela y sabe que si los militares insurgentes se levantan, tendrían solo dos probabilidades. Así fue como afirmó este periodista. Bailey también mencionó que Maduro y su esposa Cilia Flores están listos para abandonar el país en uno de los tres aviones privados que tienen reservados. Ellos saben que si la próxima semana Maduro y Cilia tienen que huir para no terminar encerrados en una mazmorra, lo harán en uno de los tres aviones privados que están reservados para Maduro y su familia. Ustedes, ¿qué opinan de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario, un me gusta y compartir en sus redes sociales. Gracias por estar acá y seguimos con más información. 25 años han pasado de reinado del chavismo. Ahí está el candidato opositor González Urrutia, quien votó ya, también votó el presidente actual Maduro. Elecciones que vienen precedidas por factores bastante inquietantes. Uno de ellos, la declaración que pronunció Maduro hace unos días prometiendo un baño de sangre. Eso llamó la atención de todos. Otro dato que por supuesto es bastante llamativo y preocupante. No dejaron entrar a muchos veedores internacionales. Los echaron del país, los deportaron. Después hablaremos con uno de ellos, un argentino que quiso ir, un diputado, entre otros. Porque hubo también funcionarios políticos de España, por ejemplo, que tampoco pudieron entrar. Y además encuestas que le dan la mayoría o el triunfo a este señor, que está allí, que es un señor mayor de más de 70 años. Aquí vemos que forma parte de una coalición opositora, que encabeza María Machado, que fue proscripta. Y entonces quien encabezó la lista opositora fue este señor. Ahí tenés a la derecha de la pantalla, en vivo, cómo la gente hace la cola para votar en Caracas. Allí se vota a través de máquinas. Y veremos en transcurso de la tarde a ver qué dicen los resultados. En principio, otro dato que llama mucho la atención y que forma parte de las trampas del gobierno de Maduro para que vote menos. Tenemos la gente que se ha ido del país. Son casi 8 millones de venezolanos que se fueron a distintas partes del mundo. Aquí en la Argentina tenemos 250.000, por ejemplo. Y solamente pueden votar 2.500 acá. 2.500 personas de 250.000 venezolanos. Bueno, se les han puesto muchas trabas para que finalmente no aparezcan en el padrón. Lo mismo pasa en el resto del mundo. Por eso hablo de trampas, de triquiñuelas que hace Maduro para evitar que esa gente que se fue del país se sabe. No va a votar por Maduro, ¿no? Y para evitar esos votos en contra. De cualquier manera, los números que se han conocido previo a las elecciones dan cuenta de una ventaja importante a favor de González Urrutia. Así que estaremos muy atentos a ver cómo se desarrollan las elecciones. Como acá se vota a través de máquinas, vamos a tener los resultados bastante rápidos. Eso es lo que se está presumiendo. ¿Qué dijo Nicolás Maduro cuando votó allí en Caracas? Así es lo que queda aquí es participar, respetar al árbitro electoral y que nadie, nadie, absolutamente nadie, pretenda manchar este día de fiestoral, de partación. Que nadie pretenda mancharla ni hoy ni mañana y que nadie pretenda mancharla. Venezuela, desde Venezuela, de afuera. Respecto al pueblo, respeto a la ejerción y respeto al árbitro electoral. Yo le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas. Ya es buena hora salir y estar en paz y con tranquilidad resultados oficiales que emanarán del único que puede dar los oficiales. ¿Eh? En ningún país los resuficiales los dan supuestamente sin pulso ni en cuento. Los dan sencillamente los regados de organizar el proceso electoral. Estoy seguro que todo saldrá bien y mañana será un día hoy. Gracias a todos. Gracias. ¿Reconocería los votos en caso de no ser ganador? ¿Reconocería los votos en caso de no ser ganador? ¿Tú te llamas como? ¿Van y es urbano? ¿Medio eres? ¿Te le ven? Yo creo que no me escuchaste. Yo creo que no me escuché. Yo soy Nicolás Badur Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y reconozco a árbitro electoral. Fui corredactor de esta constitución. Y la voy a defender como siempre, con mi vida. Y lo que diga el árbitro electoral, reconocido. Solo reconocido. Defendido por unión cívico-militar-policial perfecta y por nuestro pueblo. Otra seguridad. Todo saldrá bien. Bueno, nos quedamos con esta declaración del presidente Maduro. Va a reconocer los resultados. Sobre esto hay muchas dudas, por cierto. Muchas dudas sobre que el régimen reconozca si es que triunfa el candidato opositor. Recordemos que las elecciones son hoy en Venezuela, pero recién quien gane asume en enero. Imaginen ustedes con un triunfo de este señor que está en imagen, González Urrutia. Ahora, de acá en enero, cómo será la convivencia, ¿no? La saludo a Caro Amoroso, que está allí. Nuestra compañera enviada especial de Todo Noticias. Hace varios días la vemos trabajando allí. Gracias. 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 Mucha prudencia respecto de dar cualquier tipo de información, incluso en off, a la prensa, tanto sobre el nivel de participación como sobre posibles resultados. La verdad es que eso lo sabremos una vez que el Consejo Nacional Electoral dé a conocer los resultados de esta elección que para muchos constituye un momento absolutamente histórico para Venezuela o potencialmente histórico para Venezuela. Te diría que hace algunos minutos estuvo aquí María Corina Machado. Nosotros cubrimos la votación de Edmundo González Urrutia. Estamos esperando que en cualquier momento regrese a este comando de campaña María Corina Machado junto a un equipo también de referentes de su mismo espacio que funcionan como voceros, calmando también las ansiedades de los tantísimos periodistas que hemos venido a cubrir esta elección en un comando que, te repito, es muy chiquito. Estamos todos bastante apretados allí en el espacio dispuesto para la prensa porque es un lugar muy pequeño. Realmente te habla también de lo que significa o el esfuerzo que ha significado también la campaña opositora donde hemos visto varias cuestiones, desde detenciones hasta clausuras de locales por darles de comer a los equipos de campaña, de los opositores. Insólito. Increíble lo que contás. ¿Y qué has visto hoy? ¿Cómo se desarrolla esta jornada electoral? A ver, ¿has visto algo que te llamó la atención, digamos, respecto a lo que estamos acostumbrados a ver aquí en una votación argentina? Bueno, por supuesto que la modalidad del voto es muy distinta. Es el voto electrónico, ¿no? Y es importante marcar que es una modalidad drásticamente distinta. Como yo te mostraba, los venezolanos se encontraron con una pantalla que en la parte superior tenía 13 rostros de Nicolás Maduro, el candidato del oficialismo. Sí, tremendo. Y tres veces a Edmundo González Urrutia. Incluso han dado a difundir algunos videos con reglas memotécnicas para ubicar a González Urrutia en ese tarjetón, que es en realidad la gran pantalla a través de la cual votan los venezolanos. ¿Qué me llamó la atención? Estaba preparada para más demoras, al menos aquí en Caracas. En los centros donde pude estar, en el centro donde votó Edmundo González Urrutia, donde recabamos testimonios, la verdad es que fue bastante fluido. Ahora, ¿qué me están informando desde el interior? Que hay algunas demoras reportadas en distintos puntos. Obviamente estamos actualizando la información para tener algunas precisiones más, pero por lo menos en los centros en los que pude estar y de los que pude recabar información también a partir de gente con la que estoy en contacto, ha fluido incluso mejor de lo que se esperaba. Pero quiero marcar esto, la realidad en Caracas es una, la realidad en la Venezuela profunda es otra. Sucede en la Argentina, sucede también aquí en Venezuela, más aún aquí en Venezuela. Así que vamos a esperar y con mucha cautela darles la información más precisa sobre lo que ha sucedido con el procedimiento de la votación en distintos puntos de este país. Claro. O sea, ¿no has visto, digamos, gente haciéndosela difícil, complicándosela a aquel venezolano, sobre todo al opositor? Eso no se ve en las calles. Pero te repito, no quiero que el recorte que pude hacer yo sea o pueda resultar representativo de la totalidad de Venezuela. En lo que pude haber yo, no. En lo que pude haber yo, no. En el corredor en el que estuve yo, no. La verdad es que incluso vi una asistencia bastante rápida a los adultos mayores, la cantidad de adultos mayores que hay votando, incluso personas con discapacidades o con imposibilidades en la movilidad. La verdad es que ha sido impresionante a lo largo del día, todos muy conmovidos. Algunas de las postales de esta mañana han sido muy movilizadoras. Imagínate vos, Darío, que ayer ya a las 9 y 20 de la noche estábamos recibiendo mensajes e imágenes de lo que sucedía en Barinas, por ejemplo, que es un punto del interior de este país donde la gente ya estaba haciendo la cola fuera del centro de votación. Porque ellos no quieren dar ninguna excusa para que se dilate o para que se dilatara en su momento la constitución de las mesas, que estaba prevista para las 5 de la mañana. Recordemos que la votación aquí en Venezuela arranca a las 6. Claro. ¿Y termina a qué hora? ¿Y a qué hora tendremos los primeros cómputos? Yo leía, Caro, que al ser un sistema de votación a través de una máquina va a ser rápido el recuento. No. No. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.